Esta necesidad que nosotros también ya lo hemos hecho llegar ya mediante nota escrita a las diferentes direcciones como es el de educación, no haciendo conocer nuestra necesidad que teníamos la falta de agua y usted sabe que es muy necesario uno para brindarles el aseo de los mismos niños para que los baños estén en condiciones, el uso diario que hace a nuestros niños la limpieza de la unidad educativa. Entonces hemos estado peleando estos días, ya son cuatro días que estamos sin agua. Entonces los primeros días inclusive hemos visto la manera de comprar agua, de comprar agua porque es necesario, no lo podemos dejar a los niños así. Pero esperando la voluntad aquí de las autoridades, hemos llamado ahí al responsable de agua del municipio. No dicen que esperemos, que antes de nosotros había más unidades educativas, si mal no recuerdo eran cinco unidades educativas y que solo nos quedaba esperar. Pero creo que no saben, no tienen en cuenta la necesidad que tiene este recurso que es el agua para las diferentes funciones que realiza la unidad educativa. Más que todo para los niños, no le podemos decir a los niños que no pueden usar el baño. Entonces ha sido muy preocupante y lamentable que no haya esa voluntad de las autoridades. Entonces ya tenemos, no sé si es la evasión o es el desinterés de no ponerse al pecho y decir, no, este líquido. Imagínense nuestra propia casa, si no tenemos este agua, cómo nos dificulta y peora una unidad educativa de nivel inicial que tiene una gran cantidad de estudiantes.